Para recuperar el ánimo, otra versión, el particular Primer Amor de Piperrán. La siguiente es medio versión medio propia, es el último corte de su disco, el popurrí futbolero, vamos de por. La siguiente es medio versión medio propia, es el último corte de su disco, el popurrí futbolero, vamos de por. Tras ello reciben la noticia de que hay que aligerar, solo tres canciones más. ¿Cualquier día en la versión de Boycott para no repetir homenajeados? No sé dónde vino, no sé qué hora hay, hasta los mismos huevos. Y otra versión popurrí de las que tanto gustan a estos alcarreños, las chicas son guerreras, de COD, dedicada con cariño a quienes les acompañan envidiados. Para toda nuestra familia, hijos de puta, las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras, las chicas son guerreras, las chicas son guerreras, pero mezclada con... Sí, hijo de puta hay que decirlo más, que el popular programa de humor, Laura Chalón. Hijo de puta hay que decirlo más, que el popular programa de humor, Laura Chalón. Cuando lo dices, te quedas guay, y es que hijo de puta no tiene igual. Sí, voy a... Es más colombiano, y que ahora no sobreconozco, que no está nada mal. Pero hijo de puta, es especial, y es que es el pateta, vamos mucho más global. Hijo de puta hay que decirlo más, que... Hijo de puta hay que decirlo más... Hijo de puta, para saludar. Hijo de puta, cuando te devuelves mal. Hijo de puta, cuando quieres faltar. Hijo de puta hay que decirlo más... Para terminar, la primera canción de su álbum, Viendo los días pasar. Una canción con un sonido que les acerca al de otro grupo paisano, los ya bien conocidos, Despistado. Me veía muy bien, y es como era un error. Debo explicarte, no puedo de recordar, no soy la pateta. Te ha gustado la pateta. Los chicos muy buenos. Tres camino, palabras al descubierto, desde Llanes. Mientras la lluvia continúa, toca el turno de los madrileños RQR. Sonido pulido y versiones de la Polla Records o Dick Barber. Y el grupo anfitrión en cuarto lugar, Arrancadera, con Cuele a la batería. Dejan un setlist compuesto únicamente de temas propios que deben de grupos que ya podrían denominarse clásicos, como podemos referirnos a Extremo Duro o la Fuga. El backstage ofrece un punto de encuentro para los grupos. La combinación de rock y ambiente rural asturiano crea una atmósfera muy peculiar. Allí se charla sobre procedencias y experiencias. Y también de perspectivas para la noche. Y desde Riva de Sella, The Full Moon Riders. Ya dejó de llover. El siguiente turno es para Misiva, The Graaf. Influencias también bastante yanquis, pero cantando en bajo. Llegan los perezosos, los cabeza de cartel. No decepcionan y ofrecen el concierto más seguido y coreado de la noche. Ya llevan 15 años tocando juntos. Un miembro del público los describe entusiasmado como unos grandes de cantar. Y la oscuridad se cierne sobre Viriago. Texuo, desde Turón, descargan sus dobles bombos y voces cavernosas en el escenario del video. Y la esperanza de que los chicos se cierren. La esperanza de los espectadores se cierren y los ojos caen sus fotos. ¡No te encuentran en tu colpa! Para finalizar, desperfectos que venían de ganar en la presentación del festival el 17 de abril. Otra dosis más del denominado rock urbano. Esta vez desde Bilbao. Un rock urbano que ha triunfado en España durante las dos últimas décadas y ganador por mayoría en el vidiago rock. Un vidiago rock que ya acababa tras diez horas de música en directo. El viaje se va acabando y es hora de que el grupo haga balance. Nos ha hecho muy buen clima, nos hemos ido a la playa. Con la experiencia sonaba de puta madre. Sonido perfecto, está muy bien montado. Hemos tocado lo primero, eso ha sido la putada. Hablábamos con ello, era complicado porque al ser un grupo que no se conoce por aquí... ¿Cuál es mi perfil? Iba a ser complicado que hubiera gente que estuviera viéndonos, además siendo de día y publicidad y eso, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe de este festival y que lo que falta aquí es público. Llevan a razón. No les voy a porfiar. No, me había metido a bobo. Ha sido un viaje improvisado, pero a la par, pues muy bien resuelto. Pues volveremos. Con suerte. La verdad es que no me he dicho nada. Ni de borrachada tampoco. No, el camino equivocado está invitado al año que viene y siguientes ediciones, posteriormente y posteriormente. Voy a tocar un poco más tarde esto que ya no. Buenas noches. Ya no tengo tiempo de gastar mi aliento, quiero estar contento, se acabó el descuento. Ya no tengo tiempo de gastar mi aliento, quiero estar contento, se acabó el descuento. Ya no tengo tiempo de gastar mi aliento, se acabó el descuento. Ya no tengo tiempo de gastar mi aliento, se acabó el descuento. No tengo tiempo de gastar mi aliento, se acabó el descuento. Ya no tengo tiempo de gastar mi aliento, se acabó el descuento. Recordar que a mí era lo que no era feliz No logras torturarme a morir sin vivir Con ciertas manías me duele sufrir Si no puedo abrazarte Si no puedo abrazarte Somos de Guada, de corazón Y aquí venimos a cantar esta canción Por nuestro deporte, por el que vivimos Por el morado, por el que morimos Deportivo 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 Deportivo